Buenas noches, hoy vengo a hablar de los fumadores, ¿alguien aquí fuma? ¿Ninguno? Hay dos tipos de fumadores, ¿saben ustedes? Está el fumador activo y el fumador pasivo, ¿sí sabían, no? Por ejemplo, de ustedes dos, ¿quién es el pasivo? O sea, el fumador pasivo, quiero decir, entienden, malentendos, ustedes son horribles, mire, el fumador pasivo es aquella persona que se chupa el humo de los otros, ¿sí o no? La llora dice que si alguna vez le ha tocado chupar, o sea, el humo de otro, quiero decir. Y el fumador activo es el que fuma su propio cigarrillo, entonces vamos a hacer un ejemplo, hagámosle cuenta que esto es un cigarrillo, ¿esto es? No es un esfero, pero hagámosle cuenta que esto es un cigarrillo, ¿no? Entonces, yo no sé, cuando fuman, ¿usted no ha visto qué es un cigarrillo, no? Un cigarrillo es un rollito de papel relleno de tabaco por dentro, en la esquina tiene fuego, en la otra esquina tiene un filtro y detrás del filtro un idiota que chupa y bota. ¿Usted no ha visto eso? Porque es que de verdad es el vicio más idiota, chupe humo, bote humo, chupe humo, bote humo. Y cuando no hay plata para comprar un cigarrillo, yo he visto gente que le ha tocado comprar de achupaditas. A lo bien. Y yo no entiendo por qué cuando están fumando hacen mala cara, ¿han visto? Y cuando lo van a pagar también hacen mala cara, ¿no? Como les lo pida feo, si les sabe feo, entonces ¿para qué fuman? Me pregunto yo. Ahora, hay gente que hace amigos pidiendo cigarrillos. ¿Han visto eso? Claro, cuando uno está que se fuma y no tiene cigarrillo, llega uno con ese disimulón del que está fumando. ¿Verdad? ¿Usted me da un favor? ¿Me puede vender un cigarrillo? Y claro, el que fuma nunca vende. No, no, no me le ocurre. Yo los regalo, los que quiera. Ah, entonces regáleme 20, ¿sí? Es que son conchudos. Pero sí es mejor, serio, sí es mejor. Y es mucho más seguro pedir cigarrillos regalados que comprarlos. Porque cuando uno pide cigarrillos regalados, a uno se lo encienden de una vez. Pero un día yo estaba en un barrio popular, tenía mi cajetilla de cigarrillos, no tenía cómo prenderlo, y le dije a un ñeritro, parcia, hágame un favor. ¿Usted me puede dar cándeles? Me dijo, cuando quiera, chunchurria. ¿Qué es lo que no me gusta del cigarrillo? El mal aliento que deja, ¿sí o no? De hecho, un día estaba hablando con un amigo, le dije, hermano, usted tiene como un olor maluco como a cigarrillos, ¿usted por qué no va y se come una menta? Me dijo, porque es que ¿para qué no venden menta? Entonces, coma así algo, no sé, un pan, alguna cosa, coma así algo para que le matice el olor al cigarrillo. El man se fue y cuando volvió se había comido un atún con salsa de ajo. No, hombre, ¿qué sé? Le dije, parce, venga, yo le voy a contar una historia, lo que pasa es que yo tengo un proyecto con el canal Caracol, pero yo sí quiero que usted quede callado, no vaya a abrir la jeta, pero yo quede que yo me ofrezco, mi boca es como una tumba, yo, pero él está pudriendo ese muerto también, ¿por qué? Ahora que, por ejemplo, mire, en el cigarrillo la gente, ¿ha visto en la publicidad que dice cigarrillos, cigarrillos extralargos, cigarrillos sin filtro, cigarrillos con filtro, cigarrillos light, cigarrillos light, como si el cigarrillo engordara, a ver. Y la mayoría de nenas, ¿alguna de ustedes fuma? La mayoría de nenas fuman cigarrillos mentolados, ¿sí o no? Eso es para tener un mal aliento fresco. Ahora, yo no sé, hay una cosa en la etiqueta que dice este cigarrillo produce cáncer y la gente aún así fuma. Yo sé que la gente deja de fumar el día que la etiqueta de que este cigarrillo produce disfunción eréctil. Ese día la gente deja de fumar y va a decir, venga, más viéndeme el que produce cáncer, ¿sí? Por eso, mis queridos amigos, a los niños, por favor, a los que están ahí, si les pido una cosa, por favor, no usen el cigarrillo, porque aquel que usa mucho el cigarrillo, su vida se le termina esfumando. Muchas gracias. ¡Gracias!